Estadio Seiveño, Torneo Reservas de la Liga Nacional. Jornada 18, cierre de las vueltas clasificatorias. El Vida con uniforme blanco recibiendo a Real Sociedad con uniforme rojo. Es el equipo de Tocóa que ataca. El portero Luis Mata contiene el contrarremate de Luis Turner y esa pelota se fue al fondo de la portería. Minuto 19 y Real Sociedad se ponía a ganar 1 a 0 en la ceiba. Ahora es El Vida buscando la portería contraria. Aquí la pelota le va a quedar al jugador Cocotero, Helsing, Amador, pierna, zurda y gol. Minuto 29 y El Vida conseguía el empate 1 a 1 por medio de Helsing, Amador. Ahora es tiro libre que favorece a Real Sociedad directo al corazón del área. Cabezazo de Brandon Turner y esa pelota infló la red. Minuto 44 y el equipo del departamento de Colón ponía el desequilibrio en el marcador 1 a 2. Y así terminaba el primer tiempo con ventaja para Real Sociedad. Rápido, vamos a la segunda parte. Tiro libre favorable para los de Tocóa. La pelota toma altura, va directo al punto penal. Cabezazo de Pedro Gotay y Real Sociedad conseguía su tercer gol en el partido. Minuto 50 y el portero Luis Mata no podía hacer nada para evitar la caída de su marco. Pero El Vida quiere acortar distancias. El equipo Cocotero adelanta filas. Quien recibe Sebastián Espinosa toque fino buscando el ángulo y qué golazo. Minuto 52 y El Vida conseguía su segundo gol por medio de Sebastián Espinosa. Aquí se da esta entrada fuerte y el jugador Jesús Martínez de El Vida es expulsado. El equipo rojo de la Ceiba quedaba únicamente con 10 jugadores en el campo. Disparo de Brandon Turner y gol. Minuto 64 y Real Sociedad estaba consiguiendo su cuarta anotación en el partido. Pero ahí no termina de escribirse la historia. Todavía hay más. Quien va a recibir Skeiner Andino, pierna derecha y Real Sociedad anotaba su quinto gol. Minuto 79 y el equipo de Tocóa sellaba el triunfo. Aquí se da esta falta penal favorable al Vida. El encargado de ejecutar es Sebastián Espinosa y el portero Ángel Zapata ataja. En reservas, al final del partido, el pasado miércoles en la Ceiba, Vida 2, Real Sociedad 5.